Bueno, muy buenos días y gracias por su asistencia y compañera. Tenemos de invitada... no, no la tenemos. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 13 minutos del día 13 de agosto de 2024, en la sala de prensa de este honorable invitamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deportes, se lleva a cabo sesión ordinaria de la comisión edilicia antes mencionada, para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyó al secretario técnico para que proceda a tomar la lista de asistencia. Buenos días. Como orden, la regidora presidenta. Regidora Karen Yacenia Dafa José Hernández. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Conceca. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Mantiene. Presente. Regidora Presidente, le informo que implementa la totalidad de la comisión. En consecuencia, se declara por plegar y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día, instruyó al secretario para que dé lectura a la orden. Como indica la regidora Presidente, el segundo punto es la lectura y la aprobación del orden del día que en continuación menciona. Número uno, lista de asistencia y declaración del cuarón legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la asistencia ordinaria del pasado 9 de julio del 2024 y en su caso la omisión de la lectura de la misma. Cuatro, lectura de instrucción y en su caso aprobación del dictamen de la Corte Municipal 926, que tiene por objeto, se estudia y en su caso se autoriza llevar a cabo, en coordinación con Comude, una carrera para la que los recaudados sea destinado a una campaña de esterilización a favor de los animales de nuestro mundo. Cinco, deliberación de la persona ganadora al premio Roberto Chávez Garay al mérito de la chevería. Siete, digo seis, perdón, informe de correspondencia y turnos recibidos. Siete, asuntos varios. Y ocho, fecha y hora de la próxima asistencia de la comisión y clasura de la ley. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le informo a la regidora que ha sido aprobada por unanimidad. Continúe, secretario. Como indica la regidora, Presidenta, a continuación está justo el orden del día de la lectura, en su caso la omisión de la aprobación del acta de asistencia ordinaria del pasado 9 de julio del 2024. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la comisión de atención a la juventud y deporte del pasado 9 de julio del 2024, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así sírvanse manifestarlo levantando su mano. Le informo a la regidora que ha sido aprobada por unanimidad. Continúe, secretario. Como indica la regidora, Presidenta, al punto 4 del orden del día es lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo municipal 926 que tiene por objeto el estudio y en su caso se autoriza a llevar a cabo en coordinación en común de una carrera para lo que lo recaudado sea destinado a una campaña de esterilización a favor de los demás de nuestro municipio. Bueno, en este punto nos acompañó la regidora ese día en la mesa y no sé si les hicieron llegar como los comentarios de los acuerdos que se llegaron. La verdad es que se regresó para estudio y el mismo presidente fue el que le comentó a la proponente, a la regidora seria, que pues le latía el tema, que ningún municipio, perdón, más bien todos los municipios menos el de nosotros cuenta con este medio maratón y pues ahora sí que dio la indicación de que nos pusiéramos ahí a arrastrar la piso otra vez, que no había problema, pues nada más lo que yo sí le dije muy en claro es que pues no fue como falta de voluntad, sino que pues era el recurso, las fechas que no nos cuadraban cuando ella presentaba la iniciativa, pero ya una vez aterrizado ese tema que el presidente nos decía que pues contáramos con el apoyo, sobre todo con el recurso, y nos pusimos de acuerdo ahí con Manuel. Igual no sé si tuvieron la oportunidad como de checar el dictamen o que ahorita Roger nos pueda leer como en qué sentido quedaron los puntos y lo tienen a bien para someterlo a su posición. Como indica, una vez analizando, se realizaron dos mesas de trabajo, en una comisión analizamos lo de la propuesta de la empresa, donde costaba, venía el costo, entonces de la segunda mesa pues sale lo más interesante, que los integrantes de Comune pues le ponen toda la disposición de investigar, elaborar un proyecto, cómo se va a trazar la carrera, un proyecto de cuánto costaría y gestionar la tramitación ante las autoridades del gobierno del estado, como es el Poder, Secretaría de Transportes y Movilidad del estado, para apartar por el próximo año la carrera, se considera que fuera en marzo del próximo año, y la ruta está interesante, ya les hicieron agregar cómo era, que el proceso se va a estar checando con las autoridades, entonces pues ya se comprometieron y el acuerdo quedaría muy sencillo, pues es una acción ejecutiva, es de aprobar si se aprueba a solicitar al presidente municipal, teniendo la facultad ejecutiva de este gobierno municipal, instruye al titular de la dependencia en el denominado Consejo Municipal del Deporte, realice las gestiones y acciones necesarias para la realización de la carrera, en beneficio de una campaña de esterilización a favor de los animales de nuestro municipio, en el acuerdo marcado con número 926, presentada en sesión ordinaria, de la fecha 30 de noviembre del 2023, para el próximo mes de marzo del 2025. Inclusive la fecha, la van a ver, que sea el que ha llegado en este año, sería el 20, o el 30, que sea el que ha llegado en el 2021, el calendario FNC, y en ese sentido quedaría el dictamen, las cuatro reglas. Gracias. No sé si tengan algún comentario en lo que se ha dicho. Si no existe ningún comentario al respecto a votación económica, pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, sírbase de manifestarlo levantando. Le informo a la regidora presidente que ha sido aprobada por una limita. Adelante. Como le indica la regidora presidente, el punto 5 del orden del día es la deliberación de la persona ganadora al premio, Roberto Chávez Garay, al médico de la Chávez Garay. Les puede circular, Roger, la información. Comentarles que recibimos nada más una sola propuesta, abrimos un correo específico para esto, el gobierno digital nos estuvo ayudando a difundir, también por parte de la página propia, y recibimos muchos mensajes, mucha gente nos preguntaba, pero nadie, nadie nos trajo absolutamente ningún documento, este, si había como propuestas de, ah, pues yo, yo propongo a fulanito, sí, pero traenme como sus documentos, ¿no? Y no tuvimos más que este, y que, digo, no es como, como que nada más sea, pues nada más este, tal cual, porque si lo revisan, la verdad es que está muy completo, creo que... No nada más por ser la única, la única persona, la verdad es que sí, y respetos. Y, pues bueno, queríamos circularse lo para que le echen ojito, y si lo tienen a bien, que lo votemos para que sea reconocida para el mérito de la Chávez Garay. ¿Cómo se acuerda con la Chávez Garay? ¿O sea, el mérito de la convocatoria? Sí, fue la convocatoria y la regidora Lili nos ayudó con esa parte, porque era, es como es la proponente, pues básicamente ella como, con el conocimiento de las personas y todo, y de hecho muchos de ellos fueron parte de los que comentaban, que me mandaban mensajes, que estuvieron preguntando ahí en redes, pero nadie trajo, porque inclusive hasta me escribían de otros municipios, pero era, pues es que es la proponente, y pues ya finalmente ese fue el que recibimos completos. Es una buena opción, bueno, yo la, lo poco que sé de ella, tengo el gusto de conocerla, y es que su trayectoria es impresionante, además pues actualmente ella tiene una escuela, entonces se dedica a la charrería y pues tiene escaramuzas en su escuela, entonces considero que es una de las mejores, pues la mejor opción, pues ahora sí que la única y la mejor opción. Sí, está muy bueno, de hecho desde que lo llevaron a la oficina, la verdad es que si era como, sí, sí, nos aprendimos. Sí, entonces, pues bueno, no sé si tienen algún comentario. Ah, y les pusimos una captura de lo del correo para que vean, que pues todo el tiempo monitoreábamos, pero, pero pues no llevó a dos. Bueno, para dejar constancia, la propuesta de la que recibimos es de la ciudadana María de Los Ángeles Suárez Arana, motivo por el cual someto a su consideración, les entregamos ya los documentos para cumplir con los requisitos de la convocatoria, y de no haber ninguna participación o observación al respecto, pregunto si es de aprobar si se aprueba la candidatura única para el premio Roberto Chávez Garay, al mérito de la charrería, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informo a la regidora, Presidenta, que ha sido aprobada por 1 en 1.000. ¿Cómo que más que más? Como le diga, regidora, Presidenta, el punto 7 del orden del día es el informe de correspondencia de los turnos. Compañía, reitero, les informo que recibimos el acuerdo 11-27, que tiene por objeto la realización de la carrera atlética, corriendo por un milagro, a beneficio de la asociación civil sin fines de lucro, denominada Donación de Milagros, y aquí me gustaría que le diéramos el uso de la voz a nuestra querida Oyoquí, y primero agradecerles su participación y su colaboración con el tema del premio al mérito a la charrería. Le informas por favor a Lili que ya quedó su iniciativa. Y, pues bueno, que le comentes la ganadora, que le estaremos ahora sí que premiando en el momento en que se aprobó. Y, pues bueno, te cedo la voz para que nos platiques un poquito de la iniciativa, que ya en corto la habíamos platicado, pero que igual me gustaría que se las comparte. Muchas gracias, regidora. Gracias, regidora, por el apoyo para aprobar a la ganadora del premio. Respecto a la iniciativa de Poderlo por un Milagro, la asociación Donación de Milagros es una asociación sin fines de lucro, fue fundada por Lili, ella es la plantada renal, entonces de ahí surge su gusto y su interés por apoyar principalmente a niños que son trasplantados. Año con año se lleva a cabo una campaña de producción de litros de agua, de botellas prácticamente, son 15 mil litros la meta, y no solamente brindan agua botellada, sino también los apoyan con todas las adecuaciones que a veces tienen que tener las personas que son trasplantadas para su nueva etapa, porque la vida obviamente les cambia totalmente. Entonces, los apoyan con despensas, con útiles escolares para en caso de los que los niños sigan estudiando, con agua botellada y con muchas cosas más. Entonces, esto es, la regidora, yo lea, pues, tiene la idea de que se lleve a cabo esta carrera a efecto de que puedan ser beneficiados y obviamente que todos los niños que atienden en la asociación, pues, tengan una mejor calidad de litros. ¿Y es 5K, verdad? ¿Es 5K? ¿5 kilómetros? Sí, la propuesta son 5 kilómetros, sería el recorrido, bueno, o una carrera muy similar a la de Iluminando Vidas, que se llevó a cabo, creo que el año pasado, ¿no? Sí, la de Marichoga, está más o menos con esa distancia y ese circuito, y obviamente los que quieran participar darían su aportación económica y llevarían una botella de agua que hay litros, para poner que también adornar a la campaña de los que tienen litros que hay de todo, ¿no? Es, básicamente, es eso. Es que platicábamos con Rory que a lo mejor esta ya no nos tocaba dictaminarla, pero tomando en cuenta que es una 5K, yo creo que a lo mejor si pudiéramos sacarla, porque me genera parte como incomodidad saber que se va a quedar un tema en el aire y como que no puedo, entonces, ahorita lo importante, que era lo que les explicábamos, era la fecha, lo que pudiéramos hacer ahorita es, tal cual, mandarle esto a Manuel, decirle que lo que se encargue, por favor, que se aboque a tratar de agendar una fecha, aprovechando que va a meter ya la del medio maratón, que meta también esta fecha y es una carrera que ellos ya han hecho, ¿no? Que como ve, ya sabe cómo hacerla y que igual trate como de acomodar, porque justo él decía, bueno, vamos a hacer el medio maratón, pues quitamos como esta carrera, ¿no? Pero igual ella se pudiera empatar perfecto en la que hacen con Nariz Roja, ya lo hicieron la vez pasada, también una parte se fue para un chavo con problemas renales y para Nariz Roja, entonces creo que sí pudiéramos sacarla como de lo más pronto posible, porque la verdad es que yo no quiero dejarla así, salvo su mejor opinión, porque sí lo más importante sobre todo es que se tome en cuenta para el calendario que agendan ellos con CODE y pues la pongo a su consideración ahora sí. Sí, yo sí considero que, bueno, también tengo la oportunidad de conocer a Mili, considero que no se puede dejar en el aire, que sí tendríamos que vender presión incluso si se tiene que hacer como, o invitar a Manuel a una mesa de trabajo, no sé, lo que sea, o tú como la presidenta de la comisión, que sí la considere, o sea, es una carrera muy noble que nunca antes en el municipio se había hecho, también la fundación tiene poco, pero creo que la intención con la cual la llevan a cabo es muy grata. Ella recolectó también litros de agua hace unos meses, no recuerdo cuánto fue Uyuki, pero pues vino, vino con la intención, también estuvo en el momento que la regidora presentó la iniciativa, también estuvo Mili, vino con algunos niños trasplantados, entonces creo que es una carrera muy noble la regidora y que sí te lo pediría, o sea, que sí, por favor, no se quede en el aire. Me gustaría que al menos saliendo de la administración sepamos que esto se llevó a cabo, que se va a llevar a cabo, o sea, porque es una carrera muy noble que nunca antes se ha considerado, entonces, pues yo sí considero que es importante decirle a Manuel que por ahí la tenga, que no la vayan a desechar, entiendo que sí, que es un tema de dinero, o sea, me queda claro que es un tema de dinero, pero si estamos haciendo una carrera con la intención o con una campaña de esterilización a favor de los animales del municipio, se me haría una completa incongruencia que no se lleve a cabo una carrera con la intención con la que se está proponiendo, entonces sí creo que no podríamos descartarla, o sea, por eso te decía que sí es necesario hacer una mesa de trabajo en donde podamos también especificarlo, igual yo le voy a comentar a la regidora Lili, también a Kiyoyuki como su asesora, que sí también en la previa de nuestra siguiente sesión la ponga sobre la mesa, porque lo bueno es que ya va a seguir en la administración, entonces puede empujar, pero si vamos a hacer una con animales yo no de mérito, tampoco, que se haga esta carrera. No, y créeme que no se pensaba dejar fuera, porque justo estábamos viendo la forma, entonces era como la ruta, y también en espera de que nos mandaran pronto de Secretaría General, afortunadamente lo mandaron, y pues esa es la idea, apretar ahí con Manuel para que la gente, y que sí la haga parte de la lista de las carreras que piense hacer en el año, pues ahora sí que digo, no sabemos quién queda a cargo del FUMUDE, y pues afortunadamente le vamos a tener aquí a alguien que pueda seguir empujando el tema. Sí, sí, sí. ¿Es cuánto regidora? Yo creo que sí, sí lo alcanzas, para determinar, lo importante es que quede ya definido para que se llegue a cargo. Yo creo que no tiene mucho problema, porque es una carrera chiquita. Sí, ajá, sí, sí, es algo que ya han hecho. Sí, entonces yo creo que hayan dificultado en el año. Súper. Pues entonces les avisamos, tomando en consideración lo que dice la regidora Karen de una mesa de trabajo, como para hacerle ver la importancia de esta situación, y pues ahora sí que lo más pronto posible, y también comentarles, bueno, no, eso no lo tengo. Y, pues nada más. Muchas gracias, soy yo. Muchas gracias. Gracias. Lo de la recaudación del agua, me parece que ya se había hecho. Sí, 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 ya me da. Es una invitación que se hizo, lo presentó la regidora como un asunto barrio, y les excedió la invitación a todos, como para quienes gustaran participar. De hecho, una asociación, este estuvo directa, bueno, ahí conmigo fueron y nos llevaron de toda la información y la petición para la donación de agua. ¿Son ellos mismos? Y nada más como comentario, la propuesta que se hizo en la iniciativa es que la carrera pudiera ser en el mes de septiembre, o sea, de este mes que viene en un año, para que tuviera oportunidad de calentar y ser, por el calendario, que se intentan a tomar, o sea, sería para su plan de ciencia para el siguiente año, dentro del marco de entidad nacional de la ciudad. Que fuera como la fecha más cercana. Ajá, es el día 8 y 6, entonces tú pudieras ser en un día 7. Seguirá solicitando. ¿En un año? O sea, ya no hizo más en el camino. Sí, entonces, pues bueno, continúa, secretario. Sí, el siguiente punto del orden del día de asuntos barrios. Eh, solicito, secretario, que tome el registro, si alguna de mis compañeras necesita participar. Bueno, y nada más, proponerles, si lo tienen a bien, que en la siguiente sesión, aparte de aprobar este dictamen, que pudiéramos recibir a Manuel y a Martín, para escucharles cómo es que cierran esta administración desde sus áreas. Sí, digo, yo eso lo creo importante, la verdad, porque finalmente, pues tiene que ver con nosotros, y creo que Manuel sí nos incluyó mucho en lo que hacían. En el caso de Indejo, creo que le batallamos un poquito. Pero yo creo que sí estaría bien que les escuchemos de cómo terminan los trabajos. ¿Todos ustedes qué piensan? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues entonces les hacemos llegar la convocatoria a la siguiente, y pues continúa, secretario. Como indica la regidora presidenta, punto número 8, en el orden del día, fecha y hora de la próxima sesión, en la comisión de instrucción a la misma. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día, de no tener inconveniente, y agradeciendo la presencia de hoy en quien, la presentación de la regidora Lili, se deja cita abierta para la próxima sesión. No habiendo más asuntos a tratar, y agradeciendo la presencia de todos y todos ustedes, damos por concluir a la sesión de trabajo de la comisión de inicia de atención a la juventud y deportes, siendo las 11 horas con 32 minutos, del día 13 de agosto del año 2024, y muchas gracias a los compañeros de hoy en día. Muchas gracias.